A través del botón de auxilio fue reportado un robo en la esquina de la avenida Seilán y calle Columbo, Colonia Ferrería, en Alcaldía Azcapotzalco. Por lo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron alertados de este hecho por personal del Centro de Comando y Control Poniente. Al mismo tiempo se implementó un cerco virtual en el cual se captó la ruta de huida de los posibles responsables, quienes transitaban en una moto sobre calles y avenidas cercanas a la zona. Oficiales a bordo de una patrulla le dieron alcance a los dos hombres señalados en la calzada Vallejo a la altura de la calle Isla, por lo que fueron asegurados. A los detenidos se les informó sobre sus derechos y fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, junto con dos celulares, una motocicleta y una supuesta arma de fuego, que se les decomisó tras una revisión preventiva. Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso de prevenir, proteger y salvaguardar la integridad física de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.